Gavar Estamos en Gavar, un pueblito, no sé si es una ciudad. Tiene movimiento, pero también podemos, tiene esa especie de encanto del pueblo. Cerca del lago Seban. Y nos encontramos con Tres Fedai. Tres Fedai. Tres Fedai. ¿Han? Norik. Aleksand. Aleksand. Hedgar. Norik Can. Muy bien. Gracias por ver el video. ¿Por qué me preguntan? 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 No sé the mojnágas en para estar? ¿Por qué me preguntan? No sé, pues voy a dudaklar. ¿Por qué me preguntan? ¿Por qué me preguntan? ¡E cozyla traje! ¿Por qué me preguntan? Te sy reverse por la gente! Lasi, que te abrigas. Bien. ¿Por qué me? ¿Por qué me preguntan? ¿Por qué te aso? ¿Por qué te aso? ¿Por qué te aso? Sí, me encantan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo tengo que ir más allá. No me voy a ir mas de desierto. No, de que yo estoy. No se grande, viene. No tengo nada más que no me vaya a hacer. Gracias. Y usas con ganadoras. Sí, no. No. No, no. No, no. No. No, no. Hoy vamos a gritar. No, me voy a decir. Yo, no he nos juntas. Yo, no he nos juntas. No sé, no sé, no sé. Pero yo le preguntaba, ¿por qué no le juntas? ¿10 o 2 o 2 o 3 o 2 o 2 o 3 o 2? Sí, nos juntas. ¿Por qué? No, no he, no querido. Yo he nos juntas. Por eso entra en un cerro, ¿no le juntas con este, mi crezca en un cerro. Pero siento en un cerro, Me parece que no me guste. Me parece. Me parece que no me guste. No me guste. Me guste. No, no me guste. No, no me guste. Pero no me guste. No te guste. No te guste. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.